Hey que tal gente y bienvenidos a un nuevo video en este canal Yo creo que muchos ya saben, tuvimos un héroe asegurado de media 87 máximo en F23 Un SBC que pinta obligatorio porque es bastante barato por una plantilla 85 Y en el video de hoy vamos a armar una plantilla, un equipo con el héroe que nos salga en este sobre Y lo vamos a llevar a Fush Champions a ver que tal lo hace Espero EA nos de algo bueno porque si me sale un Jorge Campos o un Aljaver Me voy a rebanar un Cataplin Así que sin nada más que decir, vamos a ver que nos sale y vamos a ver que tal lo hace en clasificatorio de Fush Champions Escondite estilo rosasor cabrones, nos callamos todos el hocico Abrimos en 3, 2, 1 Se acabó el video hermano, se acabó el video chicos Ojo Bueno Bueno Chicos a ver A ver El tercer héroe más caro El tercer Oigan esto fue Esto fue muy anticlimático cabrones El tercer héroe más caro que hay Bueno Bueno Lo voy a firmar No sé si vaya a entrar, ustedes saben que a mí no me encantó A mí no me gustó tanto Pero Es el tercer héroe más caro Ligan Francés Le da link a Pepsi Le da link a Pepsi hermanos Lo firmamos chicos Lo firmamos Sale un héroe de un perfil muy alto y sobre todo una liga muy buena Entonces la plantilla no va a ser algo tan fumado Va a ser algo muy dentro de lo que uno puede llegar a esperar Pero bueno Vamos a armar la plantilla chicos en la portería Vamos con Terestatuen Que yo quería usar a Courtois Que es muy bueno Pero por temas de química Ya lo van a ver más adelante Perdón Vamos a jugar con Terestatuen Que es bastante bueno Lateral izquierdo Derecho perdón Uno que me gusta mucho Y aparte por tema links nos va a tener una utilidad muy muy grande Vamos con Joao Cancelo La línea central es La vieja confiable Vamos a poner a Lava No se preocupen que la química va a quedar resuelta luego Y en la otra posición Vamos a poner a Ferdinand Que nos salió en el héroe De la semana pasada Buenardo Ferdinand Vamos con el lateral izquierdo gente Y ahí es donde entran un poco los links Ferland Mendy Yo tenía a Alex Tellez Lo quería usar Pero por temas de química Vamos a tener que usar a este Ferland Mendy Y aquí es donde entra el héroe que nos acaba de salir Gubu Gente Lo vamos a adaptar Como un medio derecho Y ahí Los links de Ligan La verdad es que nos cayeron Nos cayeron de fruta mauser Nos cayeron del cielo estos links Vamos con el MC Y aquí ya vamos a empezar a utilizar Los links que nos va a dar este Gubu Con un jugador de La Ligan Que tenemos primer propietario Que es Renato Sánchez Vamos con el segundo MC Y aquí es donde Nos da muchísima utilidad Terestatuen Que sie hombre que sie En la contención junto a Renatito Sánchez Medio izquierdo Uno de los pocos jugadores Que no van a quedar con el full chem Danji De igual manera con dos de química Sigue siendo bastante Bastante Sexo MCO Cantadísima Quien va a ser nuestro MCO Gente lo tenemos ahí en el club Activo fijo Aparte Muy buenos Los links que nos va a dar Gubu Porque se aprovechan al 100% Y por último Como delantero centro El segundo jugador Que no queda con full chem Pero si con dos de química Erling Haaland Entonces hermanos Plantilla muy top la que armamos Con este Gubu Yo venía con la expectativa De armar algo más dank Que nos fuera a salir tipo No sé un Lomber Y tener que usar a Lomber Pero Agradecidos con el de arriba Con este Gubu Vamos a jugar con Una 4-2-2-2 Que son Las mismas tácticas Que yo tengo con la 4-2-3-1 Se viene video pronto de eso Por cierto Pero con 4-2-2-2 Para utilizar a Gubu Y también a Haaland Como delantero centro Así que Sin nada más que decir Vamos a ver como nos va En estos partidos de clasificatorio Con nuestro héroe asegurado Jaguardi SFC Primer partido Es cool Barcelona Tiene mi respeto Stark Ah chicos Mi padre Mi padre Trae a Gabi Trae a Lewandowski A Ferran Pero Si no culeamos en este partido Me retiro de la creación De contenido chicos Yo si creo que le va a competir A Rashford Porque Rashford Ni siquiera es que sea La mejor carta del condado ¿No? ¡Jú! ¡Hazlo! ¡Quítate! ¡Sí! ¡Hazlo! ¡Hazlo cabrón! Soy un pecho frío De verdad ¡Toma! ¡Toma cabrón! Con el cual puede ser Una muy buena alternativa Para Van Dyke Pero si cuesta Lo mismo O similar ¿Para qué? Lo va a hacer Dale ¡Es pique de oro cabrón! ¡Es pique de oro! ¡Mames! Me estafaron con mi héroe Perdón wey Perdón Te quiero mucho bro Tendría que probar No mames El centro que me acaba de poner Este desgraciado Jalan el player pick W cabrón ¿Cuánto vale jalan ahorita chicos? ¿Sigue bajando? ¡Tenemos los mismos ojos! ¡No mames! ¡Él me va a meter gol Con pique hermanos! Destellan mi papá Hazlo Ah pensé que era Gugu Pero no Es Mendy bros ¡Quita! ¡Toma! Otro gol de Gugu Chicos Dos golitos para estrenarlo No está mal Es que chicos Ahí hay que tener Un jugador alto ¡Epsi! ¡Gugu! ¡Gugu! Uy chicos Definición Digo creo que ahí Tiene que ver Que haga el time finish En los tres tiros Pero Buenarda la definición Oye rata ¡Toma! ¡Toma cabrón! Quiero sacarle más provecho Al jugador de Darnato Chicos Que es muy bueno por ahí Aquí no puse los demás clips Porque si fue una Si fue una culeada champagne Quedamos 8-0 ¡Ay no! Le metió 8 goles al rival Como el Bayern al Barça Pero bueno 8-0 Nada que hacer para el rival Vamos con el siguiente rival A ver si toca un equipo Que nos ponga más Complicadas las cosas ¿No? Pero la gran mayoría De One to Watch Se inflan por el hype Y luego se desinflan Siguiente plantilla chicos Eso Eso Mejor 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 A este rival Le salió Mostoboy O Cap de Vila No está mal chicos Pero trae a Darwin Que es de cuidado Es un dolor de testículos Afortunadamente Liverpool No sacó nada No va a mejorar todavía Pero Cuando mejore Va a ser el peor día De mi vida ¿Seré capaz de perder Un millón en cambio de posición? Nah Fra no creo ¿Qué es lo peor Que puede pasar? Otra estatua De hermanos Otra vez Chingado Ahí era un pase De primera ¿No? ¡No mames! Sí, sí, sí va la pena Cabrón No mames No, no, no Chicos Darwin Núñez No puede ser tan castroso De verdad De primera Sí señor Qué pase de Gubu Hermanos Toma Chinga Que pase eso Calienta Calienta Arnautovic Chicos ¡Gubu! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a Gubu? Hermanos Está loco No Me urge Arnautovic En la cancha Hermanos ¡Gubu! ¡Dale! ¡Dale papá! ¡Dale! Cruzado Lo cruzas Eso Chingada madre No ibas a fallar De ahí Amor La polla El chiste es Veitear a los centrales Para eso El mano a mano Y ahí watchen Ya estoy mano a mano No Time finish rojo Pero vieron chicos Bien bueno el cabrón Ya el rival tilteado Y tira de cable Son las cosas que te da Arnautovic chicos De revulsivo Ese tipo de mano a manos No te los da cualquier jugador Incluso ojalá No es tan bueno Como Arnautovic En el aire Para mí Arnautovic Y Padruc Los mejores en el aire De los que he probado Son muy buenos de verdad Es un delantero Que a mí personalmente Me O sea no es mi tipo De delantero Vaya Pero se ve bien la carta Así se ve bien papín Por ese precio Chicos complicado eh Valverde Danjuma Que si es Haaland Y Militao Problemas Ah chicos no Me retiro de las canchas Esta fue una Contra tipo Real Madrid De Mourinho No tuvo sentido Este contraataque Lo rápido Y lo efectivo Hermanos En cinco toques Golito Chicos Si el rival No me va a marcar Yo voy a enterrar Así con Gubu Lo que les tengo que decir La definición que tiene Con la diestra Es muy buena Muy muy buena Con la zurda una polla Pero con la diestra Cositas Los tiros Bombeados chicos Nada que ver Esta temporada Con la anterior La anterior Era picarla tantito Y ir a gol Y aquí Sobre todo cuando el balón Viene picadito O botadito Perdón Es difícil meter Un gol globeado Pero bueno Tirar de cable Con Gubu otra vez chicos Que en estos tres partidos La verdad es que Se sacó la tula eh Y bueno gente Estos fueron los partidos Con nuestro héroe asegurado La verdad es que Ya lo dije varias veces En la intro del video Yo esperaba que me saliera Algo más Dank Tipo No sé Un Alhaver Un Olguairán Un Lomber Pero nos sale un icono Que digo un héroe Que entra literalmente En la plantilla titular Que tenemos Hablando de Gubu Chicos Es muy bueno eh Tiene sus cositas Tiene cosas malas también La definición con zurda No me gustó nada No me parece una buena definición Para este jugador Pero a ver Tienes tiro con pie exterior Tienes muy buen tiro largo Tiene sus cositas Con la diestra Es buenísimo También me gusta Que no es tan débil Como la carta Eh Puede sugerir Y en el regate Está bien para su boy type Tampoco es el mejor regate Que probar en mi vida Pero está muy muy bien Buena carta Afortunadamente Nos fue muy bien En la cuenta principal Con el héroe Y también con el icono Que está en nuestra plantilla Eh Titular Y por si quedó la duda Porque ya tenemos un video dedicado A si vale la pena o no Pero por si quedó la duda Hágansele el sobre Chicos Es muy barato Muy muy barato Y te va a salir un jugador Probablemente Que alguna utilidad Deba tener en tu club Además de que Es un héroe Y te da buenos links Por el video Y sería todo Y nos vemos en el próximo video Chau